Dicen se morde a la carene por la rabia que traía Me ha disparado un cobarde, esto no lo presentía No tengo cuentas con nadie, pienso no lo merecía Todo ocurrió muy deprisa, mi tiempo de represalias Testigo mudo los hechos, fue en la gorra colorada Y Daniel viajía en el suelo, en verdad no lo esperaba La traición era el factor, para matar al selgado Dicen que el perpetrador, ya estará en el mismo juzgado Dando cuentas al creador, pues también fue asesinado A los tres días de la muerte, el señor Daniel vendrá Fueron las leyes del hombre, que matan al criminal Cuando puso resistencia, al no quererte entregar Para nacer nueve meses, para morir once mundo Nadie ha comprado la vida, la muerte es lo más seguro Todos tenemos la cita, nadie es eterno en el mundo Ya se narraron los hechos, que culminará en tragedia Si no, no es el escenario, donde la muerte hace bella Adiós mi amigo selgado, tu amistad bien se recuerda ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por poco pierdo la vida, con lo que voy a contar Desde agosto 2008, y quisiera recordar Me cayeron a mi corazón